Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me guardan Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eres mi niña Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón Tengo que salir, ya que el sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigues amando Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigues amando Lo he intentado Bebé, perdona, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte Ya estoy bebiendo supuestamente para olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y te escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a esto un velorio Cuando yo tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigues amando Y si aún me sigues amando Ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te ves linda Y solo quería conversar porque eres mi niña ¡Champé Records!